¡Gol! ¡Buenas mi amor! ¡Ay, nada se le pasa! ¡Felicón, febrero! ¡Esto, te va aquí a buscar la bala! ¡Esto, te va aquí a buscar la bala! ¡Vamos! 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 ¡Para ganarme! ¡Hace rato que no en chiquita! ¡No! ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí pues! ¡Gol! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí, bien!